Don Mario Lo bonito Llega a su fin Don Mario Ya no tenemos que ir Nosotros miren Ya Ya ves que Los muchachos quieren ir a la playa Entonces los vamos a llevar un ratito a la playa Tienen razón Pero aquí lo importante Es que los venimos a visitar Y estuvimos un rato con usted Les trajimos sus cositas Le agradezco que me trajeron Espero que se le haya pasado bien Si le pasó bien Vaya pues Si primero Dios lo vamos a venir a visitar El otro mes Porque usted está cumpliendo años El 22 de diciembre El 22 de diciembre De diciembre De diciembre El 22 de diciembre Está cumpliendo años Entonces lo que vamos a hacer es Don Mario Que se lo vamos a venir a celebrar antes Antes Ajá Se lo vamos a celebrar antes Para estarlo subiendo Antes Porque vamos a andar Sí Vamos a andar Vamos a andar bien ocupados nosotros Sí Ustedes saben Ajá Pero lo vamos a venir a celebrar Oiga Y que es lo que usted quiere Una piñata de qué Una piñata de un oso De un oso quiere Una piñata de un oso Dice Ya le Fíjense que Él quiere una piñata de un oso Entonces yo me metí a Algo Andarle buscando piñatas de oso ¿Y cuál quiere de estos? ¿Este quiere? Sí Ese ¿Ese quiere? Sí Voy a intentar buscar Sí ¿Y por qué quiere una piñata de oso? Porque me gusta el chato No De lo que fuera Es lo mismo No No Pero usted es de oso ¿O quiere verdad? Sí Sí De oso Un cocodrilo Como sea Ajá Es que él quiere de oso ¿Verdad que de oso quiere verdad? ¿A usted le dijo? Sí Sí Ya me está diciendo Ya dígale Le está diciendo Dice a Ulises A mí me dijo Que le dijera a Ulises Que le consiguiera Una piñata de oso Pero ya la hora Es que es Ulises Pobredito Porque a ver si Lo noqueando Lo pudo conseguir Ajá Pero sí Igual le digo Que todavía quiere El chato Pero ¿Usted quiere que la reventemos? ¿O quiere tener La guardada hay? No Va a reventarla Ah Ok Ok Vaya entonces Yo tengo un amigo Que hace piñatas Le voy a decir Si me la hacen Porque comamos Las dulces Todos Ah Vaya Sí hombre Entre todos Nosotros La guindamos Allí Lo vamos a poner A usted Darle duro A la piñata A darle Nos tres leñacitas Jessica La vamos a conseguir Va a ser bonito Ajá La vamos a hacer La vamos a conseguir Entonces Para el siguiente viaje Ahí lo voy a buscar Sí Ahí me buscan Vaya Perfecto Ahí vamos a acabar Todo El famoso El tigre El tigre El tigre en sabanera El tigre Vaya vaya Está bien El tigre Por ahí está un baboso Que me jode Que soy el tigre De los santa julia Y eso ¿Han visto la película Esa? No El tigre de santa julia No La película de santa julia Bueno Ustedes ni modo Déjamelo pues Don Mario Nos tenemos que ir nosotros Bueno Fue un gusto Bueno Gracias Verlo venido A visitar hoy Gracias Igualmente Como yo Les agradezco Que vinieron A alegrarme Un zurrato Un zurrato Sí Ah muchachos ¿Quién se quiere despedir? Eh pues Don Mario Se cuida mucho Que Dios me los bendiga 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 Cuida ahí Se recuerda a este abuelito Se recuerda al abuelito Para su cumpleaños Vamos a venir Vamos a venir Ah pues Salud Ahí se cuida Que el primero de me va a ir con Dios Todavía Ay Que me vaya bien Me voy abuelo Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Cuida Me alegre mucho De estar bien Aquí con usted Platicamos Y muy contenta Porque el día Un deseo grande De venir a visitarlo Sí Vaya pues Hay muchas bendiciones Se cuida Ya la trajo a conocer Sí Ya Ella es su madre Es mi mamá Sí 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 Que tiene su madre Que le vaya bien Ay gracias Igual Bueno Toto Igual también Totito también Toto ¿Usted también? ¿Ustedes? Juntos Vaya Que le vaya bien Niñito Que le vaya bien No quiero uno Dejo a dos ¿Los dejo? ¿O los dos de un solo? Los dos Los dos Ya no los aguantamos Ya Los dos Los dos Los dos Que se queden Los dejanos Lery también La cara de nery Cuáquita allá Estuvo ya Bueno entonces Los tigres Nos vamos nosotros también Sí Ahí nos vemos Al ratito entonces Oigan Primeramente Dios Ajá Bueno Primeramente Dios Así es Sí Ahí vamos a regresar Al rato Primero Dios entonces Bueno pues ¿No quiere que le entremos A las sillas? Sí Bueno Voy a entrar yo Vaya pues Ok Vámonos entonces Adiós Adiós Bueno A Chimirín Póngale los platos A Chimirín Usted es el hombre De los grupos No eres el hombre No hombre pues Chimirín los platos No seas tan huevo No No hombre Si lo vas a llevar Si lo vas a llevar Llevar Botas de tu palo Vos vas a apoyar a alguien No hombre Cristina y este niño Porque se me ha hecho Muy huevón Cristina No Es que el agua no es de nadie No De nada Ah ¿Habien traído? Por favor No la había visto La blanca había visto No El trebe tampoco Ah este lleva el trebe El Nery El Nery Lleva el trebe Vaya 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 Que bonito Es que ese es Jessica y vos ¿Quién te puso este volado? Yo solo Vos solo Es que a vos te gusta Llevar carga ¿No quieres grabar Y yo llevarme No ¿Ah? No Ya no Ya Está cerquita Ok Entonces ¿Quieren que pasemos A bañarlos A la playa O Los vamos directo Para la casa? Yo A todos modos No me puedo bañar ¿Y usted Cristina ¿Quiere bañar A la playa? No 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 Hendo ropa ¿Usted es mi mamá? Yo sí ¿Quiere bañar A la playa? Sí ¿Vos te quieres bañar? Yo sí Me quiero bañar ¿Vos te quieres bañar? Yo también Yo también ¿Tienes tanto de que no? ¿Vos no te quieres bañar? No 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 ¿Vos te quieres bañar? Yo sí Bueno pues entonces Bañar Lleva En la playa ¡Wow! ¿Nos vamos a bañar En la playa Toto? Sí Eso Chócala pues Chócala Me llega Toto Me llega Me llega Ahora Ahora la va a comer Cocolino ¿A quién? A un soto Todo un soto Yo creo que Solo va a vivir La Jessica Aquí Con abuelito Toto Toto Entre la Jessica Y la Cuaque ¿Quién crees de las dos? ¿Quién son vasos que botaron aquí? ¿Eh? Para mirar ¿Dos vasos botaron aquí? ¿Dos vasos botaron? Sí Mira aquí Ya eran dos vasos No ves que se deslizan Pues se callan Ay Dios mío Ponerlos Dos vasos Estaban botados aquí Mira ¿Quién crees? Si mi rin Tuvo que vencido No Andate adelante Por si botaron Los vamos a ir recogiendo Quiero ver Quiero más ¿A quién quieres más? Entre la Jessica Y la Cuaque ¿A quién quieres más Toto? Aquí Quiero ver ¿A quién? Esperale La Cuaque Cuila A la Cuaque A la Cuaque Dice Pero que tiene razón Jessica Es la tía No voy Pero Cuando me diga Jessica Dame una cora Jessica Te pide pistola Te pide pistola Cuando pasamos a seis días Jessica Dame una cora De la Cuaque Le voy a mandar Oiga Gracias Trajeron las tablitas De Las tablitas De pintar Mañana vamos a hacer retos Ahí va Que me dibuje Una paloma La Jessica Un pájaro Pues Una paloma Un pájaro Un pájaro Que me dibuje Un helicóptero El Toto Está fácil Está fácil Que me dibuje Un alacrán El Toto Que me dibuje Una avioneta El Toto Así vamos a ir poniendo retos Mañana Que me dibuje Mañana ¿Qué? ¿Qué haces? Hacen los chistes Ve ¿Qué le pasa? Bien rara La dicha No sé ¿Por qué riendo? No sé ¿Qué te vio? Nada Nada Solo porque dijo Una avioneta Una avioneta Avioneta No conoces La avioneta ¿Vas a creer? Ah Pues por eso Por eso Que me dibuje A la Yami Vestida de La llorona Jajaja 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 ¿Yami andaba Pintada la cara ahora? Sí Por eso Que terminaba Pura la llorona Por eso Se me va arriesgado Estudio ¿Y ustedes de qué van secretando? Qué raro Hablando de ustedes Mira todos los comentarios De los videos de ayer Dicen Que vamos pareja Dicen que ustedes Demasiado pegadas Andan Porque andan muy juntos Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita Sí Maralda ¿Qué? Alejes un poquito Alejes un poquito De ella Y yo Gente Es que vamos hablando De unas cosas De bichos Ay Dios mío Ya está Productiva para el canal Ah Productiva Vale la pena Vamos a hacer mañana Vamos hablando ¿De verdad? Sí ¿Es que en video O en vivo? En video En todo Me llega entonces Ajá Pues sí Bueno Entonces Ahorita Vamos a ir a la playa Porque quieren bañarse Bueno Yo también me quiero bañar Porque anda todo picudo Todo picoso pues Me pica el cuerpo Hay que revisar A los siguientes videos Pero ya en la playa Bañándonos Y se me antoja Un coctelito De camarón Y ahí lo contamos Y ahí lo contamos